Madre, cuando yo sea grande, seré marinera. Ahora estoy jugando que aquello es un puerto. Y este es un barco y estos son dos remos. Y por ese río navego y navego. Agua, arena, piedras y dos palos viejos. Un río y un barco, un puerto y dos remos. Madre, cuando yo sea grande, seré jardinero. Ahora estoy jugando que esto es un cantero. Aquel un rosal, este un jaminero. Y ese es un camino que va por el medio. Tierra, flores, hojas y unos tallos secos. Cantero, camino, rosal, jaminero. Madre, cuando yo sea grande, quisiera ser versos. ¿Con qué estás jugando? Madre, miro al cielo. En dos ojos claros, todo el universo. Canción de los tres hermanos. Javier Villafañe. Argentina.